Y no puede ser que a pocas horas de que en algunos espacios ya laborales se están pegando los ayunardos, esto no le da alcance al pueblo para nada. Donde el nuevo índice económico es queso today, jamón today, porque entonces aquí era el precio del dólar, equivale a lo que vale un kilo de queso. ¿Qué es eso, hermano? Así mismo. Estos son los tipos descarados, grandes centros comerciales en Caracas. City Market, el recreo. La gente detrás aquí se parece que tuviese un padrino muy mágico, porque nada, se aceptan dólares caretados y pasarlo por aquí, pero la factura te la hago en Bolívar, pero te lo acepto tanto al cambio. Así está la vuelta. Así está. Entonces tú sales y tú dices, ¿qué pasó aquí? Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Y dónde está el gobierno? ¿Dónde estamos nosotros como Estado? Porque parece que no estamos dejando pasar la planadora.